Hola y bienvenido a este canal de número 2, de ahí. Buenavidepermanes2, en la que voy a jugar el 6 de ufus pack 3. El anterior 6 fue el patilongo. Y bueno, este supuestamente es un poquito más difícil. Pero es Needle, así que bueno. Espero que me vaya bien, ya que es Needle. Bueno, salto doble, listo. Claro, si, como no. WTF Esperen, mi gato se me atraviesa en la pantalla. Ok, a ver, te pones ahí. Puntos gatos. Bueno. Bueno, me gusta el Needle, así que supongo que me va a gustar este, este ahí. ¿Qué pasa? Me estoy muy entorno. Te estoy soltando altísimo. No, 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 no. Por qué esto? Me cago Poca Una de las pocas Hablando Claro ¿Qué acabo de tocar? Creo que algo de Windows 8 No sé qué mierda era esto, pero bueno Ah, bien Tarde mucho en este save Bueno, me encanta esta canción Nada más A ver Eh Hoy creo que no es un buen día Bueno Eh, cuando juego Needle no me concentro mucho Este salto parece complicadín Es como el salto más químico del mundo Pues Ahí está Yay Me encanta este save Es como jugando de nuevo Uh, fight 3 Es lo que me gustó bastante We A ver Concentración Uh Buen serie Estoy jugando para el orto Arre Es que vengo de jugar ese jefe del orto Anterior Yay 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 Oh no Ay, me había salido Yay Yay Bueno, esperen Yay Ah, casi Yay Eh Eh, ¿por dónde? Eh, ¿por qué por acá? Eh, ¿por qué por acá? ¿En serio? Morí en el último segundo No una Mi dos Bueno Tal vez sí de... Y es que no soy imbécil Buen Tío, se puede llegar hasta acá Y eso se lo diría para... Absolutamente Nada A ver Este es el pickle, bueno Este es el pickle bueno A ver si salto Siempre somos un pickle line Gühh Moríte así nomás ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Por qué me costó tanto saltar ahí? En serio, ¿por qué? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Por qué me pasó el sol? No sé El último salto me lo paso a la primera ¿Qué? ¡Ay, Dios! What? Wee No sé No entendía nada Ok, este 6 no puedo sentir nada No sé No sé No sé No sé No sé Está mal Como estoy jugando acá Bueno Bien No sé No sé No sé No sé No sé Buen Ah Y ahí Buen Vamos a jugar mal conmigo Y ahí En serio Buen Hay que coger, yo no me puedo creer a veces Por ejemplo Morir en el último pixel De ese salto Que falte por si el crack No 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 ¡Chau! ¡No! 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 Ok, en el live que vi de fail, de fail potaguy... ...esta save le costó bastante, por este punto salto. Bueno, al fin... ¡JAMP CANCEL! ¡Wii! WTF un guardo Ehm... Si me paso esto... Ahí... Ya... Yay! En la próxima... Pues... Oh... Esto va a costarnos, ¿no? Principalmente por ese salto Si, por ese salto A ver, la gente no entiende que yo no puedo hacer saltos chiquititos. A ver. Wiii. Yeeeey. Casi muero, por dios. Bué. Bué. A ver. Cuántas veces lo voy a hacer. ¿Por qué ahora ponen saltos fáciles? De repente se les ocurrió. Ey, ¿por qué te hacemos esta parte fácil? Bueno, este salto tal vez no sea tan fácil. O tal vez sí. Yeeeey. Última sala, por lo que resuelve. Esa es esta parte. Esa es de un beso. Esa es de un beso. Tau, como se llama. Tau, acu是不是, cariño. ¿Qué? A la segunda vez. Y acá hay Pare Jefe Jefe Yo viste jefe un poco El timing así Un poco voy a saber Jefe Lacia Lacia La vez viste Es en la vez La vez se Centre ... ... Música Bueno Jeje He dedito hasta que le gané el fieste Si, ahí lo muestro Bueno Hasta entonces Ay no se hablar Bué Ehm Oh WTF hijo de puta Que sos Fragmeable Tio, que pasaba Algo Jeje Jeje La concha de tu madre Jeje Tengo que poner eso No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!